hola amigos gracias nuevamente por estar en un vídeo del canal gracias por sus me gusta gracias por comentar y gracias por compartir si nos ves por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este vídeo o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior y acordate de activar la campanita así te informa youtube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general refuerzo de ingresos anses el refuerzo de ingresos de anses es una política del gobierno nacional para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la disparada de la inflación la asistencia consta de un bono de 18 mil pesos para monotributistas trabajadores informales y empleadas domésticas también se entrega un bono de 12 mil pesos para jubilados y pensionados que empezó a pagarse esta semana fecha de cobro del bono de 18 mil pesos anses el calendario de pagos del bono de 18 mil para todos los beneficiarios comenzará el día después del censo 2022 las fechas de pago según dni son documentos finalizados 0 jueves 19 de mayo documentos finalizados 1 viernes 20 de mayo documentos finalizados 2 lunes 23 de mayo documentos finalizados 3 martes 24 de mayo documentos finalizados 4 jueves 26 de mayo documentos finalizados 5 viernes 27 de mayo documentos finalizados 6 lunes 30 de mayo documentos finalizados 7 martes 31 de mayo documentos finalizados 8 miércoles 1 de junio documentos finalizados 9 jueves 2 de junio suscribite al canal y activa la campanita para enterarte primero de los vídeos que subimos regalanos un me gusta compartí y dejanos tus comentarios gracias